Música 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 Hola, por suerte tenemos a Preddy Ah, ¿me podes poner la de Capi? Dale, va Vamos, casi puedo Confío en Preddy Sale fondo, Nico Vamos, esta, me gustó ¿Taco latas? Y FB Largo Se vuelve para atrás Me tiro fossa Me tiré fossa Che, vamos a pasar Fueron a mirarme a la banda Cuidado, otro Tengo una con 1 media 1-7, 1-7, 1-7, 7, baranda y... 1-7 1-7 Ganen más, ganen más, boludo 1-3 Planto escondido Yo de auto miro a fondo Planteé singlebox Que os gusten Piqueamos más El de CT no lo veo Ojo a fondo, chicos, eh Se abrió para la fosa, se abrió para la fosa Está al taro, al taro 2-2 2-2 Planteé atrás de singlebox Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Para mí hagamos una media, boludo Que la ganamos Vamos bien, dale, dale Sí, vamos, escuche, vayan, bajen cara, boludo Le voy a tirar una FB Para media y después quedan en CCTV Vamos a split Dale, dale Poco bajador de acá y ahí se me la FB medio Saqué uno ¿Makarian? Sí, yo Llegan la bomba Vamos a nadie medio Al de medio lo apago Quiero un V No jugarán nada Pueden tomar Arroguemos Ahí se me la FB Ahí se me la FB Flash Fue Me movió en el CT Vamos a completear Dale, dale Está puerta, ¿ah? Hay alguien que mire el humo Me quedaron puerta ¿Flash acá? No, no hay No hay, no hay Autos, autos Ando, altar Ando, altar Fondo de planta Lo rompí detrás No, 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 no Me tiraron bien ¿Le salimos delay fondo? Bueno No voy a hacer ruido oscuro abajo Como que lo FB? Listo, listo Voy a tirar humo SBOX Me dio, no vi nada Espera Tire humo SBOX Espera No la tiré salida Le gané todo medio Venga, venga, venga Si vamos a romper largo delay Lo molí Capaz dejan el AP Venga Quédense ustedes, quédense ustedes Quédense ustedes Quédense ustedes Te voy a mostrar por el lado Y por el portón Ojo, ojo portón Desmoqueo de cerca Tomo, tomo, tomo Está de la izquierda Se volvió, se volvió Estamos cantados Ahí va a haber dos en largo Gastaron tres moli Tres moli Voy a desmoquear medio Espera en un toque Tres moli Pasamos más ¿Hay desmoque? Yo tengo una sola desmoque entonces Yo no tengo Estoy en fondo Ok, ejecutemos acá y que después Ale salga y le digo Tengo dos flashes ¿Tenés moli side? Si Ok Flasheo para F1 Flasheo para F1 Flasheo rampa WP Fondo con AP Anda abriéndote Chris Anda abriéndote 21 F1 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 Los moquearon largo Gastaron dos humos en largo Gastaron dos humos en largo Ok, ejecutamos acá de nuevo baranda ¿Quieren? Dale Tira un espocasito y gasta en las atas ellos Pero hay que tenerse de una O dos flashs para la reversión Dale Moken Tira una arriba para no se arren Flashshot atrás Tira una para fondo boludo Rampa, moda también Fa es mío, Fa es mío Fa, 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 Fa Estoy ciego, estoy ciego Fa, shot 3 A T fondo queda Fa y CT CT y Fa Murió Fa Cerca CT, CT y el otro no puede estar armado Ok Buenas 6 horas, planté escondido Ok Murió el levador Bien Ojo fondo o mal Plantaste CT, CT, CT CT Toca ahí No sé si le he pebé mucho No, no le he pebé tanta ¡Bien! ¡Bien! ¡Facu! Nada, mira, mira, mira. Buena ronda mía Una más, una más Me ha olvidado, no entré Te estoy mirando más, Nico. Te estoy mirando más. Bunker, ¿un toque estamos tirando a fondo? Te lo rompí más. Voy a buscar la FOSA. Estamos pasando a fondo. Auto. Auto. La CT. Ah, me dejaron la FIDB esta. ¿Para para vos, Alex? ¿Ya ven, creo? Sí, yo estoy marcando, estoy marcando oscuro. Te van a tomar a vos, Nico, porque no hay nadie acá. CT, CT. Bien. No quieren pasar a la mina. No, la llamo quemó. Uno oscuro. La llamo en la corte. La llamo en la corte. La llamo en la corte. Alto, abre. Ojo oscuro, Nico. Estoy entrando al estado, atrae a las mapas. Paso, paso saltando, pase. Puede ser que vengan a buscar lo que tengo aquí. Creo que uno murió el humo. Pueden ir para mal, después ir para mal. Sensor, sensor, sensor. Está con Naka, está con Naka, sensor. Murió, murió. Estoy jugando, pero no puedo ser que... Está medio, amigo. Portanto caís, Nico. Portanto en medio, portanto en medio. Te clave con el lado, para que no se te haga el plazo. Está en cara. Se ha tocado, se ha tocado. Pueda buscarme acá. Pueda buscarme acá. Pueda buscarme acá, experimento. Cerrala por oscuro. Esto se fue para Tarro, seguro. Tarro no lo vi pasar, ¿ok? Puede estar acá. Bien, Alex. Tiro, vamos jugando. Tiro, vamos jugando. Tiro, vamos jugando. Tiro, vamos jugando. Tiro, medio, chicos. Bajo. Medio. Medio, dos. No tiraron nada. No tiraron nada. No tiraron nada. Tandemás, tandemás, tandemás. Tandemás, tandemás. Tandemás, tandemás. Que venga la WP si tiene el scout. Estoy shunned, estoy shun. Te van a quitar, eh. Estoy shunned, esperen, esperen, esperen. No nos desesperemos, boludo. Pasé, salte, ya. Hay una mob turbi ahí. Entremos, esperen. Yo tiro corto, yo tiro corto. Me rompió. Agarra, agarra la WP. Dame la C4. Dame la C4. Dame la C4 a ver. Dirijaste la P. Tiré flash atrás tuyo, predé. 2 CT. 2 CT. Uno que se quede holdeando el humo del auto. Uno más y dos CT. Sí, llámela, llámela. Tiro a Moli más. Dale, peado, peado. Peado CT y uno más. Vale, a las más. Fakeo. ¿Se está por mandar abajo? Sí, bien. Uno más CT. Dos abajo. Está por la parte. Claro, claro. Ojo a fondo, Facu. Te pueden numpear de nuevo. Pequeo. Bueno, se va mal. Dos CT todavía. Dos CT y uno más. Dos CT. Dos CT y el último. Está abajo el respawn. Bien, bien. Tremenda ronda. El AP con la fondo. Estaba en AP. Gana la M. Cúbrerme. Era muy utilidad. Tiene... Ramoquear. Puede ramoquear la puerta, Facu. Cuidado oscuro. Está mirando oscuro. Cuidado oscuro Uno va a altar, boludo ¿Puedo jugar a altar vos? Tiro mal y ventana Uno afuera y el flash oscuro La juego abajo Flashe afuera Va a pasar la ANDA Estoy blanco, estoy blanco Uno más fuerte y ventana Estoy agachado Está bien la smog Bien Bien Hace fondo AD Estoy anti-flash En auto Estoy mostrado Pátalo, pátalo, es uno solo CT Buro, buro Uno B, uno B Entra en B Dos, dos, tres B Estoy en auto Bien, Facu Bueno, Facu Que le puse a frenar El moro, echa mierda Detone Vamos a quedar en caja guarda Cuidado más Clash una más No lo puede pasar No lo puede pasar Voy a pasar a FA Pasé FA Moqueo corta Volaron más FA Tira un malotado No vi salir a nadie Quiero medio de borracha No fondo C4 Dos más, dos más fondo Los dos fondo Tengo plástico Fondo avanzando Baiteo Te baiteo Muy cerca tuyo Muro uno Me abro Te rompí el A P No lo veo No lo mataste Pasando más Tira un flash rápido medio Cuidado más Dos medio Dos medio Pueden pasar B Corto 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 Quedateo Quedateo Pasaron los dos medios Las dos puertas del medio Desmoquearon de nuevo Ct No puedo hacer nada Un oscuro Enfezco la bomba La bomba está en medio Chris Cerca y oscuro abajo Quedateo Estaba en oscuro este, los dos habían cruzado, no? Los dos estaban cruzados medio? Si si eran los dos en puerta de medio Si por oscuro no te puedo ir Estoy mirando CT solo Voy a ir abriendo pixel medio Estoy abriendo pixel medio Y bocleando CT para B Ando para panico Lo veo Abre Tanto B Molo encima Voy a aportar un toque Voy a flashar una y clavar un toque La de cima La de cima no se mostró Vamos a las dos puertas Puerta, puerta Buena ronda, buena ronda Nicole Cerramos la hora Uy amigo que bien que la definimos Yo me se feo Tira moly en la boca Yo tiro moly a SHU Dale Tira otra cara contra ustedes Nada, nada, no pasa No pasa Veo B 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 V contacto, uno mas uno Aca B Sega pelyando medio ca mano avait uno mas B No pasó todavía Enmoqué oscuro Me moqueé la boca, Freddy, flasheé una Pasaron, pasaron, pasaron Mate uno Escóndete, escóndete, Chris Mate otro Bien, boludo, bien Voy a jugar agresivo Voy a ganar oscuro abajo Sí, yo también Vamos juntos, vamos juntos Me voy a quedar en cargo De fondo, me parece Están jugando abajo Corriendo, corriendo rápido No mueren, no mueren Me escondí, me escondí Si querés tengo flash Vuelo el de terror No hay nadie escuro Dos, dos, dos Dejalo que entre Tranqui, estoy con vos, Facu Me moquearon Estoy mirando el carro Para, 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 para Ahora, Freddy, ahora Carro Menos 90 Bien, bien Aplaudimos, aplaudimos No, no, ya cuando se trolleó Lo anterior No, ya, ya Ya, ya, ya Trae Trae Ma Puede